espirituales. Hoy nos acompaña nuestro amigo Jaguar Brillante, es un brujo blanco, al cual yo ya tengo igual un poco de tiempo, o ya creo que demasiado tiempo en conocernos, y hoy él también nos permitió poder acercarnos más a lo que él hace, cómo lo hace, cómo se desempeña, y el por qué también es un Jaguar Brillante y también por qué es considerado un brujo blanco. Hola Jaguar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, a cada uno de ustedes y a todos los que nos están viendo por la transmisión. Yo soy un Jaguar, ¿por qué? Porque veo de día y de noche, brillante porque limpio a las personas. Ok, ¿dónde surge este nombre? ¿Quién te lo dio? ¿Surge de una herencia, de alguna tradición espiritual, de alguna cultura? ¿Dónde surge el nombre de Jaguar Brillante? Este, de Jaguar es porque yo alcanzo a ver y sentir a las personas en la noche. Y viene eso como de herencia, ¿no? O sea, viene transmitiendo de antepasados. Ancestros, familia. Ancestros, familia. Entonces, como todos los guerreros usan ese animal porque es una fuerza contra el mal. Ok. Pero aquí también hay una distinción. Brujo blanco. ¿Qué se refiere a un brujo blanco? La mayoría de la gente que también está dentro de los temas místicos esotéricos, de lo que es la brujería, de lo que son las ciencias ocultas, de lo que es el chamanismo. Sabrán perfectamente qué es lo que significa. Pero, por favor, para la gente que nos desconocemos, dinos qué es un brujo blanco. Un brujo blanco es aquel que quita todo mal, ¿sí? Que la energía negativa, uno tiene que cortar todos esos hechizos, esas maldiciones, esa mala energía que hacia uno requieren. Esos trabajos. Uno tiene que hacer el cortamiento, limpiar, limpiar el cuerpo y alma de esas personas. O lo que comúnmente se puede hacer la limpia, un despojo. Una limpia, un despojo. El romper algo. La romper. ¿De qué manera existen los rompimientos dentro de lo que tú practicas? ¿La rompimiento es referente a qué? ¿A una prenda? ¿O cómo tú practicas? No, no es tus secretos, pero sí. ¿A qué te refieres tú con los rompimientos? Los rompimientos es por si era una limpia, ¿sí? Donde necesitamos hierbas, con, o sea, con, por si era un huevo. Todos conocemos un huevo. Entonces, la mayor parte del mundo se ha limpiado algún día con un huevo. Claro. Una recomendación que les hace su servidor y amigo, la gente que también practica, obviamente, las limpias. Como un comentario plus, porque ustedes son inteligentes y son sabios, de preferencia que el poder barrer una persona con un huevo, de preferencia que pueda ser de granja. Los que ya se encuentran en los centros comerciales, bueno, también estás. Este producto ya tiene varios químicos que le dan a las gallinas y bien, ya no está totalmente, ya vemos, tan real, tan auténtico como debe ser un huevo de granja y que debe de ser mucho más natural de lo que se tiene acostumbrado. Pero bien, utilizas huevos, hierbas, lociones, lociones. ¿Qué más? ¿Alguna herramienta en particular? Hay gente que utiliza las famosas tijeras. ¿Por qué las tijeras? Porque corta todo hechizo, toda maldad, todo mal. Y qué tan, bueno, qué tan cierto es que también se debe de colocar abajo de la cama. Eso es para que todo espíritu maligno no lo deje llegar. Entonces, ¿sí tienen función? ¿En realidad sí sirven las tijeras? ¿En realidad sí sirven las limpias? Sí, claro que sí, o sea, es un despojo, es un... son las tijeras, es una herramienta de que no deje pasar la mala energía. ¿Qué nos puedes tú comentar de lo que son estas limpias? Porque hasta donde yo tengo entendido, con todo respeto, no, es que el brujo, el chamán, el hechicero no sirve. Pero hasta donde yo tengo entendido no, es poder limpiar el labra para que la propia persona pueda tomar decisiones a su futuro. No que nosotros, como esotéricos, místicos, magos, hechiceros, brujos o chamanes, tengamos que responderles y darles respuesta a todas las cosas en su vida. Pero, ¿en realidad cuál es el efecto de una limpia? El despojo es por decir que estamos limpiando el cuerpo, ¿no? Entonces, de la mala energía que uno carga, que uno agarra o atrae en la calle, o de las malas personas que no tienen mala voluntad. Ok, perfecto. Porque también, miren, en verdad no es, se trata del poder atacar, ni mucho menos poder herir, lastimar, juzgar a todas las personas. Pero hago un pequeño paréntesis, porque hay personas, y voy a ser bien honesto, ¿eh? Expresión Total TV, Canal Digital Online, Spectrum Luz y Sombra, es un equipo de profesionalismo que la mejor intención de cada uno de nosotros es poder demostrar la verdad absoluta. Lo comento y yo lo digo porque hay personas de Colombia que están amenazando, están involucrando, están presionando a personas de Ciudad de México con decirles que tienen un trabajo. Presionan. Presionan de una manera telefónica, de verdad, muy letal. Y no me da temor decirlo, ¿eh? Sí, porque yo conozco gente de Colombia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Estados Unidos, República Checa, Brasil, gente del Japón, gente del África, en realidad verdaderos brujos, en realidad, como tales. Pero hay gente que está utilizando los medios de comunicación, las redes sociales, para engañar a muchas personas. Entonces, perdón, me salí un poco del tema porque tiene muy pocos días que me habló una persona diciéndome que le estaban presionando y que le pedían mucha cantidad de dinero y que si ya no depositaba, iba a haber consecuencias con su familia, con su esposo, con sus hijos. Y por el tono del, o sea, del idioma, al poder escuchar por vía telefónica a estas personas, ¿sí? O sea, son clásicos colombianos. Los estimo, los quiero y conozco muchas personas, pero están engañando a muchas personas en Ciudad de México y creo que en otros lugares también del mundo. Pero bien, ¿qué nos cuentas tú de ello? ¿Existen esas limpias y qué tan efectivas pueden ser sin que tú puedas, en realidad, ser amenazado? Págame. Porque si tú no me pagas, si tú no pagas un derecho, si tú no pagas esto, te voy a ir mal, te voy a hacer esto. ¿Las limpias sirven para ello? Pues, realmente que, ahora sí que, todo depende de uno, ¿no? Porque si tú me dices, págame, si yo no creo, no va a funcionar. O sea, no nada más es de lo que yo haga. Yo te despojo, pero si tú no crees en lo que yo estoy haciendo y tienes fe a lo que yo estoy haciendo, no va a pasar. O sea, no va, no va a haber un cambio. Ok. El primer filtro, por llamarlo así, debes de tener fe. Pensar, adoptar en realidad qué es lo que necesitas y qué es lo que quieres para que el practicante espiritual, un brujo blanco, un brujo, chamán, hechicero, sea cual fuese, resulte esta ayuda de limpieza en cuerpo, alma y espíritu. Bien, ¿qué más? ¿Qué más existe en las partes de las limpias? Y, bueno, ¿quiénes son las personas que mayormente, qué sexo, qué sexo masculino o femenino, se acerca a ti para recibir una limpia? Realmente ahorita en esta vida se me han acercado más hombres. ¿El cuál? ¿Por qué? Porque la maldad existe como existe el bien. Se me acercan más hombres, ¿por qué? Porque hay mujeres que la verdad les hacen trabajo, ¿no? Entonces... ¿Qué tipo de trabajos? Amarres. Ok. ¿En qué consiste un amarre? Para que también la gente sepa, ¿eh? Porque existen también las velaciones, existen las prendas, el ropa interior, los fetiches, pero en realidad, ¿qué es un amarre? O sea, el amarre consiste en, por decir, en su fotografía, hacer cosas, llevarlas al panteón, ofrendarlas, o sea, son todos esos tipos de amarres que les hacen a los hombres para qué, para qué, para traerlos, ¿no? O sea, ¿quiere decir que entonces las mujeres en promedio son las personas que solicitan más los amarres que los hombres? Sí. ¿Sí? ¿Y a qué consideras tú que es ahí? Realmente a veces es por gusto, ¿no? Por decir, esta persona me gusta, la quiero atraer. Entonces, cuando, la verdad, a veces las mujeres se aferran, ¿no? Pero también hay mujeres que se acercan, a lo cual, ¿por qué? Porque la envidia existe, ¿no? A ella está más bonita que yo, ella, este... ¿Vanidad entre las mujeres? Sí. ¿Orgullo? Envidia. Y obviamente también, o sea, la parte física que muchas de las mujeres son halagadas con la belleza. Realmente toda mejor, toda mujer es respetada, ¿no? Pero realmente hay veces que hay otras más bonitas, hermosas. Entonces, es cuando dice, pues yo quiero a él, ¿no? Entonces, es cuando empieza un trabajo y lo empiezan a hacer. Este tiene que ser mío. Entonces, por eso es de que empieza, que yo pago tanto con tal de tenerlo. En base a tu conocimiento, tal y como tú lo estás expresando ahorita para este gran programa, para esta gran estación, para todos los grandes radioescuchas, televidentes que están viendo este programa, existen los amarres, pero existen los desamarres también. Sí. ¿Cuáles serían los síntomas? Uno de los primeros síntomas cuando yo, en mi papel de sexo masculino, yo llegara a percibir y sentir si yo tengo un amarre y con una limpia podría hacer ese rompimiento. ¿Cuáles podrían ser los síntomas cuando una persona está amarrada? Este, pues despierta en la madrugada. Insomnio. Se siente cansado. Cansancio. Sí. Pues sus proyectos no avanzan. ¿Qué tanto tiene que ver con la erección de un pene? Pues es que depende del trabajo que hagan. Pero sí existe. O sea, puede ser un amarre de pene para que cuando él tenga relaciones no pueda. Ok, no tiene selección. Sí. Se presume, se dice que alguna persona llegara a tener un trabajo o alguno de los amarres. Existe el insomnio, la sudoración, la inquietud, la comenzón, la sed, ¿sí? Cambios repentinos igual de conducta, agresivos, llegan a tener cansancio, desplome en su vida activa, física, mental, espiritual, sexual. Pero hay algo más, algo más que suceda dentro de uno de estos amarres. ¿Y cuál sería la limpia mejor recomendada por ti para hacer un desamarro? Pues necesitaríamos un despojo de cuerpo y alma. Y este, pues hacer varias limpias, ¿no? Porque no a la primera va a quedar. Ok. Pero también, o sea, es como te digo, si la persona no cree en lo que uno hace, no va a funcionar. Correcto. Regresamos a lo mismo, la fe. Sí, la fe. ¿Qué tanto influyen las prendas, las tangas, los boxers, brasieres? ¿Qué tanto influyen? ¿Será cierto que porque deben de estar sucios? Que la sudoración es un ácido que ayuda a poder contrarrestar, ayudar o elevar la energía de alguna persona? Sí. ¿Sí? ¿De qué forma? Porque, o sea, una prenda sucia es más rápido. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo que uno trasuda y todo eso es más fácil para un trabajo así de magia negra o así, ¿no? Ok. Se considera y también se piensa, y no solamente se considera y se piensa, sino que también se da la realidad que con estas prendas masculinas o femeninas, ¿sí? Se hacen los famosos fetiches. ¿Verdad o mentira? Verdad. ¿Sí? ¿Verdad? ¿De qué manera se puede realizar un fetiche con una prenda? ¿Hay algo en especial? Pues sí. O sea, es más rápido para que el trabajo funcione. Ok. Hablando de limpias, pero también hablando de amarres, sin querer estamos tocando dos temas. ¿Qué tanto influye también para tener un amarre, para lograr un amarre, para poder mantener un control, una guerra espiritual con una persona con otra, un femenino, con un masculino, un masculino con un femenino? El famoso y también conocido cabello. ¿Qué tanta energía puede tener un cabello? ¿O el cabello? Pues en la energía del cabello, o sea, en los trabajos de magia negra, se utiliza para qué? Para manejar a las personas. ¿Por qué? Porque el centro de... lo que a nosotros nos conduce es el cerebro, ¿no? Entonces para mí sería más fácil tomar un cabello y manejarte, manipularte a mi manera. ¿Y si lo has hecho? Yo, o sea, no he hecho eso porque soy de magia blanca. Pero sí, no lo desconoces y sí tienes el control y la manera de poderlo realizar espiritualmente. Sí. ¿Eh? Que para poder ayudar a una persona en magia blanca, ¿qué te puede también el ayudarte el tener el cabello? Y también se dice que uñas. Sí. En conjunto, prenda, uñas y cabello, ¿cuál podría ser su función como tal? ¿De estos tres materiales para hacer un amarre o también para poder hacer una limpia? ¿Cuáles son? Pues, en las uñas, pues, o sea, te maneja todo, ¿no? Porque haz de cuenta que todo, todo tipo que estás mencionando, cabello, uñas y sudor y todo eso, para atacar sería más fácil, ¿sí? En limpia, pues sí, ¿no? A lo mejor es más fuerte lo negro que lo blanco, pero sí puedes luchar a limpiar y dejar bien a esa persona. Ok. De acuerdo, insisto, a tu línea espiritual tal y como tú la manejas, todos sabemos que existen estos cuatro elementos, fuego, aire, agua y tierra, pero para ti, ¿qué tan importante es el fuego para una limpia? ¿Utilizas veladoras? Sí. ¿Cómo practicas, cómo tomas una veladora? ¿Qué es lo que haces tú con una veladora al poder hacer una limpia espiritual? Pues, la tomo de, o sea, de la cabeza hacia abajo. ¿Eso es para qué? Para hacer, este, una limpia. ¿El sacudir? El famoso y conocido borrar a las personas con la veladora. Ajá. O sea, son, depende, ¿no? Depende para qué lo quieras. O sea, depende si es desalojo es para, y si es para, para atraer o, o para progresar, progresar, perdón, este, pues es diferente las maneras de cómo tomar la veladora. Y los colores, ¿qué tanto también tienen que ser importantes para alguna limpia? La blanca es para la limpia, la amarilla, la verde, la negra, la roca. La blanca tiene su... Su significado. Su significado. Pero para hacer una limpia, ¿cuál es la que tú nos recomiendas? Pues, yo como brujo blanco, pues la blanca. Perfecto, está muy claro, ¿no? Ok. Elemento fuego, aire, ¿qué utilizas como elemento aire para tus limpias? Pues, que sean en lugares así como abiertos, o sea, parques, lugares así... Totalmente abiertos, donde tú tengas igual la capacidad de poder desenvolverte, que tengas movimiento y sobre todo que exista, tal y como tú lo comentas y lo dices, ese aire que te dé la ayuda suficiente para expresar en ese sitio la libertad y poder hacer la limpia como tal y que quede en el pasado. ¿Es correcto con el aire, así como lo estoy interpretando? Sí. Juego, aire. Aire, fuego, el agua, algún bálsamo. Sí. ¿Sí? ¿Qué se dice también en las limpias? Porque también se escucha que ayuda demasiado el agua mineral, porque es gaseosa, porque es de un manantial, pero ¿qué tanto ayuda entonces el elemento agua en estas aguas que son gasificadas? ¿Qué tanto ayuda? Pues, ayuda a purificar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Realmente también utilizamos, bueno, los gruesos blancos, agua, agua bendita, ¿no? ¿Para qué? Para contrarrestar el mar. Sí. ¿Bálsamos? ¿Utilizas un bálsamo? Bálsamos, sí. Usamos bálsamos. ¿Elemento tierra? Sí. ¿Cuál sería? ¿Prácticamente son los ramos o hay algo más? Por ramos, piedras. Bien. Tema interesante porque en el segundo programa de Espectrum, Luz y Sombra hablamos con una persona que manejaba los cuarzos, pero los cuarzos los dejamos como tal, como un tema anterior, ¿sí? Del segundo programa de Espectrum, Luz y Sombra. Pero aparte de los cuarzos, ¿habrá otra piedra que nos ayude a limpiar? Sí. Por ejemplo, ¿cuál es? Piedra alumbre. Piedra alumbre. ¿Qué hacemos con esa piedra alumbre? ¿Qué se debe de hacer? Pasarla por el cuerpo y absorbe todo lo negativo que traemos, la mala energía. Frotar, pasarla por el cuerpo, tal y como tú lo dices, de abajo hacia arriba. Hay personas que también nos recomiendan que sea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y luego, ¿qué haríamos con esa piedra alumbre? Pues, ahí menciona otra cosa, que ahí ocupamos el fuego. ¿Para quemar? Para quemar. Entonces, los cuatro elementos es muy importante para nosotros, los brujos, porque todo eso lo ocupamos. ¿Piedras de mar funciona? Sí. ¿Piedras de río funciona? Sí. ¿Por qué? Porque la piedra de río es dulce. Cuando son limpias dulces, utilizamos todo tipo de hierbas de piedras dulces. ¿Y de mar? Igual, para quitar salaciones, hacerse limpias. Ok. Entonces, nos queda muy claro. De río, para conservar lo dulce y retirar lo amargo. En cuestiones igual de piedra de mar, para poder tener alguna ayuda por la fuerza, por el oleaje, porque rompen las olas, rompen con las piedras, están totalmente liberadas de energía que tienen positivismo, pero también nos ayudan para poder librarnos y encontrar riqueza. Este tipo de riqueza, ¿cuál sería? Salud, dinero y amor. ¿Y qué haremos con esa piedra de mar? Después de utilizarla, después de haber flotado el cuerpo, de haber quitado lo salado, que de alguna manera, entre paréntesis, cuando se concede, se piensa que su mayoría es para hacer un mal. Y sabemos que muchos que también no, porque existe el salario, porque estamos hechos de sal. Pero después, ¿qué haremos con esas piedras? ¿Devolverlas a su lugar de origen? ¿Llevarlas a otro sitio? ¿O qué haremos con las piedras de río y qué haremos con las piedras de mar? Pues, devolverlas a su lugar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si las volvemos a regresar a su lugar, se vuelve a limpiar. Perfecto. Entonces, ya consideramos fuego, aire, agua y tierra. ¿Qué más es lo que tú haces en las prácticas de tus limpiezas? De las famosas limpias espirituales, que ayer estoy platicando con una persona, haciendo algunas preguntas sobre también el tema de las limpias, haciendo una encuesta, y decía que de vez en cuando es bueno que echarse una manita, ¿no? Como ella nos decía, una manita extra para poder estar bien en familia. ¿Qué más es importantísimo? ¿Qué también nos beneficia poder tener una limpia? ¿Y cuánto tipo de limpias conoces tú? Tú como brujo, porque habrá otras personas que son babalados, que utilizan los animales, por haber un tata, un tata en ganga, por haber un chamán, que utiliza igual algún animal sin sacrificar. Pero tú, ¿de qué otra manera o de qué otras formas tú practicas también las limpias? Pues, puede ser, o sea, para la familia, para la casa, para el trabajo. Para la familia, ¿cuál sería la primera? Para la gente que nos está sintonizando ahorita, dijera, ok, mira, mi casa está un poco presionada, siento que hay pesadez, siento que hay una mala vibra. ¿De qué manera, de qué forma podría ser la limpieza que ellas deberían de utilizar como familias para limpiar su casa en este momento? Hacer un desalojo, ¿no? O sea, ocupar, por si usamos también vinagre, usamos cloro, o sea, limpiar de adentro hacia afuera. Trapear. Trapear. Para que haya una energía, quemar, o sea, por decir, inciensos, quemar, por decir, cosas dulces. Oye, ¿y qué tanto nos puedes contar, o qué tanto con tu sabiduría nos puedes decir cómo funciona el alcohol en las limpias? ¿El alcohol es muy importante en las limpias? Sí. ¿Por qué? ¿Qué se desprende, qué se manifiesta, qué se da, o qué tenemos que observar? Cuando uno limpia, o sea, hay diferentes maneras de utilizar el alcohol, ¿no? O sea, hay veces que uno lo toma y lo escupe, ¿no? Para desalojar a la persona. Hay veces cuando uno hace el círculo, ahí aparecen los remolinos, aparecen las imágenes de la mala energía que uno trae. Hay veces que se levanta, en el círculo se levanta el fuego, ¿no? Donde está absorbiendo toda la mala energía que uno trae. ¿Es una raza todo el círculo? Sí. ¿Y qué tan poderoso es este círculo con el alcohol? O el alcohol con este círculo. ¿Representa el universo, el planeta, un círculo espiritual? ¿Qué nos da? Pues representa un círculo espiritual. Que básicamente por, tal y como es, fuego, calor, flamas, quema el daño. ¿Quema el mal, perdón? ¿Quema el daño? Sí. ¿De qué otra manera podemos utilizar el alcohol? O la gente, repito, en casa ya despojamos con vinagre, con algo de que me decías de blanqueador, un poco mejor también de amoniaco, éter, bla, bla, bla. ¿Sí? Para la situación familiar. Para una persona que sintiera dolor de cabeza, me siento con pesadez, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿De qué manera yo me puedo limpiar? Pues, te puedes utilizar una bolita de algodón, limpiarte y quemarlo. O sea, ahí ya está absorbiendo toda la mala energía. ¿Esta bolita de algodón tendría que llevar alguna esencia, algún bálsamo, algún líquido, alguna crema, algún etcétera? ¿Qué tendría que llevar esta bolita de agua? Lo bañas con alcohol, lo frotas sobre todo tu cuerpo así desnudo, y todo eso va recogiendo todo lo malo, la mala energía, todo lo que vamos cargando. Ok. Dentro de lo que son las limpias y tocando el tema del algodón, porque en realidad sí es para poderlos quemar, personas esotéricas, místicas, utilizan también mucho el aceite de olivo. El aceite de olivo para las personas místicas y esotéricas tiene un gran valor y de verdad tiene mucho poder, por ser de olivo. El olivo está considerado como uno de los aceites sagrados y consagrados. Algunas personas utilizan este aceite de olivo con un algodón para poder limpiar y despojar a los bebés. Entonces, danos ahora una manera, una forma de poder limpiar a los bebés, pero ya sin algodón, ya sin alcohol, ya sin aceite de olivo. ¿Con qué podremos limpiar un bebé de este famoso mal de ojo? Con un blanquillo, con un blanquillo, o sea, totalmente más, con un blanquillo y siete hierbas. ¿Qué tipo de hierbas? ¿La que es ruda, sábila, albácar? ¿Qué más? Albácar, ruda, romero, manzanilla, todo este tipo de hierbas. Pirul. El pirul, exacto, que recoge mucho aire, ¿no? Ok. Y a los bebés igual lo frotamos, hacemos un bulto, lo acercamos cerca de su almohada, de su cuna. ¿Cómo utilizaremos estas hierbas para despojar a un bebé, limpiar a un bebé, de un mal de ojo? Limpiarlos así, de ojo así, pasarlo, pero no pasarlo así sobre los dos, ¿no? O sea, sería de uno hacia atrás. O sea, no te lo puedes pasar así, así, ¿no? O sea, de uno aquí, dar la vuelta. Nuevamente, nos puedes indicar y mostrarle a la cámara cómo se podría hacer la limpia a un bebé, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Este, todo depende de cuál ojo sea. Ajá. Sí. Porque, o sea, no, o sea, te puede hacer el ojo, puede ser en el derecho, puede ser en el izquierdo. Entonces, ¿qué puede ser? Si fuese, si fuese el ojo derecho, ¿cómo tendría yo que limpiar a mi bebé? De derecho a izquierdo. O un círculo, tendría que suceder esta. Sí. ¿Dirigir igual la mano y de esta manera y cerrar el círculo nuevamente al ojo derecho? No. ¿Dónde tendría que ser el corte? Regresarlo. Nuevamente, entonces hacemos, pues en consecuencia, poder regresar nuevamente la ruda, la albarca, el algodón, lo que fuese nuevamente a su lugar de origen para regresar. ¿Por qué? Porque estamos dando, o sea, la vuelta, ¿no? O sea, estamos contrarrestando todo eso. O sea, es tan fácil de interpretarlo una entrada, una salida, entro por aquí, salgo por acá. ¿Así se entiende? Sí. Ok. Ya hablamos de las casas, ya hablamos de los bebés. Y otra forma de limpieza, porque es bien conocido, ¿eh? Y la gente también acostumbra hacerlo. Obviamente la gente del catolicismo, que es de verdad respetable totalmente esta acción, esta acción espiritual, es llevar los vehículos con un sacerdote para que pueda regar agua bendita en ellos y poder bendecir y poder también despojar de algún daño. Dentro de la brujería blanca, ¿cómo se puede limpiar un auto? Con un ramo, un ramo, todos creo que conocemos un ramo, con el ramo, con esencias, lociones. ¿Cómo lo haríamos? Esencias, lo podemos depositar en una cubeta, ingreso un bálsamo, ingreso la hierba, lavo el auto, no lo lavo, lo roceo. ¿Cómo tendría yo que hacer la limpieza para un auto? Bueno, pues se abren todas las, el cofre, las puertas, tienen que estar abiertos para que cuando uno empiece a echar el agua, los preparados, salga todo lo nuevo. De esto, o sea, dentro de estos preparados, insisto, ¿qué tendría que llevar? Este, amoníaco, éter, los 100 de 7 machos, agua bendita. De las esencias, que son muy conocidas también, es un aceite totalmente aromático, el sándalo serviría también para limpiar un auto, limpiar las llantas de un auto. Sí. ¿Y de qué manera utilicemos el sándalo? ¿En incienso o en esencia? En esencia. En esencia, ok. Hay algunas personas, amigos, que están sintonizando este programa de Espectrum Luz y Sombra por Expresión Total, TV Canal Digital Online, que utilizan también agua de coco. El agua de coco también se deposita en un recipiente, se rebaja con una jabonadura, ¿sí? Y con un lienzo poder limpiar, rotar internamente, externamente el auto y obviamente con las esponjas poder humedecerlas y limpiar las llantas para poder abrir el camino. Esa es una de las zonas donde también se puede hacer la limpieza de sus autos. Pero nos vamos en la economía, mi querido jaguar brillante, mago blanco, la economía. ¿Cómo limpiar un monedero? ¿Cómo limpiar mi cartera? El país hoy por hoy sigue avanzando a pesar de que la pandemia fue muy dura, el virus nos sacudió, nos golpeó, nos hizo reflexionar a la mayoría de nosotros, ¿sí? Y obviamente, bueno, en la parte económica hay un sub y baja en ello, ¿no? Pero con una licencia de alguien celestial, de un universo generoso, las cosas fluyen. Pero, jaguar brillante, estoy mal económicamente. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo me debo de limpiar? ¿O cómo puedo limpiar mi cartera o mi monedero? Cuando uno recibe cierto tipo de monedas o dinero, uno lo que tiene que hacer es, cuando uno no tiene, abrir la llave y lavar los billetes. Lavar los billetes, lavar las monedas al chorro del agua. Y luego, meterlos o bañalos sobre azúcar, cuando uno, o sea, a lo que mencionan, ¿no? Cuando uno ya no llega a tener. Sujeto mis monedas, mis billetes, abro el grifo de la llave, el fregadero, dejo que se pueda limpiar, que la corriente de agua. Sí, o sea, las tallas. Las tallas, ajá. Y luego, ya que estén totalmente estalladas y bendecidas, ¿qué haces? Las metes sobre el azúcar. Directamente en un plato, o en un platón, o en una charola. Y esto, después, ¿qué hacer con ello? Las dejo a mediodía, lo hago en la noche, las cojo al día siguiente. ¿Cómo puedo limpiar y armonizar mi dinero y endulzar ese dinero? ¿Y por cuánto tiempo? Pues ahora sí que si le gusta dejarlo un día, pues es mejor, ¿no? Y si no, pues lo volvemos a tu bolsa. Ok. Se dice que toda la vida también debe de tener, debemos de tener un orden. En la parte espiritual, económica, laboral y sentimental. El poder acomodar los billetes de denominación de la mayor a la inferior, de la inferior a la mayor, también resulta muy buena atracción para poder, obviamente, sí, jalar esa situación económica. Por eso mi recomendación, amigos, amigas, perdón, amigas y amigos, es que en sus carteras, los billetes de mayor denominación tienen que ir al frente. Y así sucesivamente al de menor denominación, para poder atraer los más grandes. Una limpia, con algo igual de agua, de grifo, un poquito también de amoníaco, éter. Rociarlos con un spray, porque el spray creo que también nos sirve para hacerlas limpias. Rociar, consagrar y bendecir. Cuando yo comento y expreso y digo, la palabra consagrar es no solamente la acción, no, el decirlo verbalmente, porque le pedimos a lo sagrado, a lo divino, que nos consagre y que nos pueda rendir ese dinero, esos frutos y esa prosperidad. Pedirle al universo, al Dios verdadero, que consagre nuestras vidas. Con él, que es sagrado y que es causa primera de todas las cosas. Bien, ya hablamos de economía. Bien, hay gente que tiene algún problema, repito, igual en los autos, pero yo me han solicitado, no sé si a ti te haya pasado, también de limpiar las llaves de un auto, de una casa o de una motocicleta. ¿De qué manera tú practicas, limpias o consagras estas llaves? Con agua bendita, porque son las llaves que nos abren las puertas, con lociones. Ahora sí que realmente abre las puertas de todo, de todo, nos puede abrir las puertas del universo. Ahora sí que por eso es bueno lavar las llaves. ¿En cuántos sitios, lugares, tú has asistido como practicante espiritual, como brujo blanco? ¿Y cuál es tu desempeño en estas visitas? Porque yo tengo entendido que te han invitado en algunos congresos, en algunas reuniones de brujos, de chamanes. ¿Cuáles han sido tus alcances? ¿Qué estados de la República Mexicana? Pero no tanto igual la parte de distancia, de kilometrajes. Entonces, ¿tu alcance espiritual qué te ha dado y hoy como hoy cómo te sientes del poderle ayudar a la gente? Pues me siento bendecido y ahora sí que con todo el mundo que me esté viendo, estoy a sus órdenes. Ahora sí que es algo que el de allá arriba y todo el universo me ha ofrecido. Entonces ahora sí que pues me ha permitido estar en varios lugares. Porque así lo ha querido, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy luchando contra el mal, ¿sí? No hago daño. O sea, estoy ayudando a las personas. Los sitios que has visitado, que han sido Veracruz, Toluca, San Juan de los Lagos, Juana. ¿Cuáles han sido los lugares que has visitado? Donde he visitado más y han sido más las veces que he ido es en Catemaco y Veracruz. Cuéntanos de Catemaco. Importante porque hablar de brujería, hablar de magia, de hechizos, de verbajes, de partes oscuras, trabajos oscuros, rojos y blancos, es de Catemaco. ¿En realidad Catemaco sigue conservando ese gran poder espiritual o ha desaparecido? ¿O qué nos regala Catemaco? No solamente a México, sino al mundo entero para poder mostrar que la práctica de las ciencias ocultas, mágicas y de hechizo tiene una gran importancia. ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos da Catemaco? Catemaco tiene muchos lugares muy hermosos, playas. Entonces, la mayor parte de extranjeros, de todos los países. Hay un, el primer viernes de marzo, es el Congreso de Brujos. Entonces, la mayor parte, todos asisten. O sea, asisten a ese lugar. ¿Por qué? Porque todos quieren estar bien. Tal vez en el amor, trabajo, dinero. Entonces, la mayor parte es, acuden a ese lugar. Porque es donde es parte de Brujos. Hasta no diría, pero hoy, y tengo entendido, probablemente me equivoque. Catemaco significa casas quemadas. Casas en ardor. Casas ardientes. Porque hay una fuerza, porque hay una luz y porque este fuego también te permite poder tener firmeza en lo que tú quieres y en lo que tú buscas. Ok. Pero las playas, claro, inigualables. La gente, totalmente atenta. A sus alrededores, igual. Cercanías del mar. Todo es genial. Pero yo a donde insisto y regreso a hacerte la pregunta es, ¿qué nos ofrece Catemaco como brujos? ¿Qué nos da? Me hablas de una reunión. ¿Quiénes se reúnen? ¿Quién es la persona que maneja y tiene el liderazgo de este sitio? Pues hay un líder, ¿no? Ahora sí que el líder hace la invitación, o sea, a todo brujo de magia blanca, magia negra, para hacer las demostraciones, ¿no? Entonces, ahora sí que hay... ¿Hay algún requisito, algún costo? ¿Cómo eres recibido? ¿Tú qué has estado por allá? Pues ahora sí que las limpias a veces han sido gratis, ¿no? Entonces, realmente, cuando una persona está mal, sí ya tiene un costo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el material que utilizamos, no todas las personas podemos utilizar las mismas cosas. Entonces, cada tipo de persona tiene diferentes trabajos. Hay veces que son fáciles, hay veces que son difíciles, hay veces que tienes que luchar contra el mal. Pero si hay armonía y si hay hermandad. Sí. Esto lo comento y lo digo porque hay gente que, obviamente, desde otro sitio o desde atrás de sus trincheras, comentan y dicen que gente que estamos dentro de lo que es el esotirismo y el misticismo, existe también esa arrogancia. Créanlo que, a título personal, a todas las personas que yo conozco, han sido gentes muy sensatas, gentes con mucho talento, gentes que son precisas, sabias, son personas de verdad con un genio. Y me refiero a ser geniales por tener una sabiduría que también aportan y dan cariño y dan respeto a todos los demás. O sea, yo tengo el gusto de conocer a muchas personas del medio, del medio igual mágico, vamos a llamarlo de esta forma, místico, esotérico, magia. Aprovecho nuevamente para poder enviar un gran saludo a todos los amigos del mercado de Sonora, a todos en general. También hablar de las gentes que se encuentran en Catemaco, gente de Jalisco, Quintana Roo, Acapulco, Monterrey, Guadalajara, Sonora, Tijuana, Zacatecas. En cada uno de esos lugares y esos sitios donde cordialmente me han recibido y con los brazos abiertos y no tengo manera yo como poderles agradecer tantas atenciones y tantas gentilezas. Pero Catemaco, recordemos, hay gente prometedora, hay gente con talento y son gente también que reciben a cada uno de nosotros, como turismo y como esotéricos o como brujos con los brazos abiertos. ¿Qué más has visitado en el interior de la República Mexicana? ¿Y cuál ha sido tu mayor experiencia fuerte? Fuerte, pero en realidad fuerte al momento tú de hacer una limpieza. ¿Alguna manifestación diabólica, satánica? ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que en dos ocasiones se han apoderado los malos espíritus. ¿De quién? ¿De ti o de otra persona? De la persona a la que se está limpiando. ¿Cuáles son esas manifestaciones? ¿Cuáles son esos datos? Se les mete, por decir, los muertos, ¿no? Realmente empiezan a gritar, empiezan a manifestarse, empiezan a decirte groserías, a insultarte, ¿no? Entonces, es cuando tú tienes que agarrar la fuerza y sacarlo de ese cuerpo, porque realmente no les pertenece. Hablas de fuerza, hablas de insultos. Podemos considerar, sí que el programa del día de hoy se piense, se considere que es algo hollywoodense, como las famosas películas de terror o igual de exorcismo, pero las personas sí cambian sus expresiones del rostro. Sí. ¿Qué más sucede? ¿Se tiran al piso? Se tiran al piso, te escupen, se burlan de ti, empiezan a maldecir a la gente, se empiezan a revolcar. ¿Se van encima de ti? Te agreden verbalmente. Es difícil que físicamente tengas un contacto con ellos, pero verbalmente sí te insultan. Sí, te escupen, te llegan a escupir, a vomitar. ¿Qué más pasa en estas personas? Se revuelcan. Pero lo más fuerte que te haya pasado a ti, ¿cuál ha sido? El que digas, no, es que nos tardamos 15, 30, 40 minutos, no regresaba en sí, se volteó. En que se le han metido varios espíritus malignos, en una persona se le han llegado a meter tres, cuatro. Y cómo actúa, independientemente del vómito, agrede, toma objetos, hay levitaciones, de acuerdo a las películas, se voltean los cuadros, ¿qué es lo que pasa? Se llegan a caer las cosas, de la mala energía que llegan, que los portales se abren, entonces llega a suceder que hasta las cosas se mueven. Se mueven. Y las llegan a tirar, se llegan a romper espejos, vidrios, o sea, todo tipo de cosas que se manifiestan, te hace un desastre. Y tú de qué manera te proteges, porque yo observo que vienes bien, bien, muy bien preparado, con tu vestimenta, igual como brujo blanco, de acuerdo a la parte tradicional de lo que tú eres, pero tú de qué manera te proteges, digo, no los de tus secretos, pero ¿cuál es uno de los más importantes? La oración, el bálsamo, un dije, un talismán, una pata de conejo, un colmillo, ¿de qué manera tú te proteges? Me protejo, este, primeramente pidiéndole permiso a Dios, Padre Nuestro Señor, y a la Santísima Muerte, bueno, ¿se puede hablar así? Ah, claro, sí. Porque ellos, primeramente Dios me da la luz de ayudar a las personas, ¿no? Y menciono a la Santísima Muerte, ¿por qué? Porque primeramente Dios y la Santísima Muerte es la que decide. Esto viene al caso, y bueno, al final de cuentas estamos desarrollando la entrevista como tal, pero ya casi, casi, casi por terminar este programa, nuestro amigo jaguar brillante, brujo blanco, toca el tema de la Santa Muerte. ¿Tú crees en la Santa Muerte? Sí. ¿Qué te da la Santa Muerte? Me ha dado muchas bendiciones, y la Santa Muerte no es mala, al contrario, ¿no? O sea, nos ayuda, pero la gente lo ve como que es mala, ¿por qué? Porque realmente hay gente que la ocupa para hacer la maldad. ¿Y en realidad si existe la forma de poder hacer un mal con la Santa Muerte? Sí. ¿Sí? ¿De qué forma? En rezos, en velaciones. Ajá. Entonces, ¿este ser de luz, o de oscuridad, ayuda para hacer el bien y ayuda para hacer el mal? ¿O cómo lo consideras tú? Pues, realmente es un ángel, ¿no? Realmente es un ángel, la Santísima Muerte es un ángel, que está con Dios, ¿no? Porque Dios dice, hasta aquí llegaste, ve por esta persona. Realmente uno lo ve mal, el cual lo ve mal, porque a veces nos llega a quitar algo, ¿no? A un ser querido. Entonces, a veces uno, de lo mal que está, de lo sentido que está, dice, es que es mala, me lo quitó. No, realmente no es así. Realmente nosotros estamos prestados. Es un ciclo, y tenemos que agradecer. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas tú de devoto de la Santa Muerte? ¿Como brujo blanco? Pues... ¿O como persona? Pues ya tengo, así que, desde que ya lo llevo, ¿no? Yo así que, creo que todo esto es una herencia. O sea, ya llevas tiempo también adoptando esta creencia y este culto y esta devoción. Algo que te haya inspirado, algún personaje, tu familiar, tu tío, un primo, alguien de, a tu exterior, que te haya inspirado para tú tener las ganas y el deseo de poder dar ayuda con tu brujería blanca, ¿qué te ha inspirado? Yo creo que es una herencia. ¿Por qué? Porque mi abuelta era de magia blanca. Era bruja magia blanca. Entonces yo creo que lo vendría ahí. Ok. ¿Y para ella es tu ejemplo a seguir? ¿Ella te inspiró? ¿O después? Porque tú me hablabas de un gran amigo, de que de verdad también quiero aprovechar, porque repito, el tiempo en televisión se vuela, se va muy rápido, pero de verdad esta joya es una joya artesanal que nuestro amigo de nombre, Mario Villar Gómez Coca, él me hizo el favor de podérmelo enviar a través de nuestro amigo jaguar brillante, el brujo blanco, y en verdad hasta donde quiera que tú te encuentres, de verdad totalmente agradecido por este obsequio, que la fortuna, la abundancia, la felicidad y la salud siempre te puedan acompañar y que vayas con ellos totalmente fuerte de las manos. De verdad a ti y a ti muy agradecido y doy las gracias por este obsequio, ¿sí? Pero regresamos, ¿hay quien más que te haya inspirado? ¿Quién te inspiró? Pues le doy las gracias al señor Mario Villar Gómez Coca por el apoyo que siempre ha estado conmigo, ¿no? Si no yo no hubiera llegado a lograr todos los logros. ¿Por qué? Porque él siempre fue que me ha apoyado, ¿no? En todo momento me ha apoyado y, o sea, no, me ha dado energía, ¿no? De que tú puedes, tú lo logras y vamos contra bien. Ok. Al ingreso de que tú, este, ya estuviste en el interior de aquí del canal, me decías que traes una historia. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué es lo que nos quieres comentar? ¿Qué es lo que nos querías platicar? Tú hablabas de una historia. ¿Cuál es tu historia? Pues, o sea, esto viene pasando de que yo nunca llegué a imaginar que yo iba a ser un brujo de magia blanca, ¿no? Si no, eso fue que, a pesar de que mi abuelta de bruja blanca falleció, empezaron a cambiar mis cosas, a sentir, a sentir esa energía, a sentir las cosas. Eso es lo que yo vengo trayendo en mí. Esa es tu historia como tal. Todo eso es una fuerza que ella está, que yo siga a ayudar a la gente a salir adelante. ¿A quién le agradeces el haber, el tener, la gracia divina o la gracia espiritual que tú tienes y agradecerle, ¿a quién le agradecerías por estar aquí? Me refiero como persona universal, como un hombre, como un género masculino. Le agradezco a Dios, a mi santísima muerte y al universo y a todo el mundo que nos está viendo. Les agradezco por esta oportunidad y por brindarme de ayudar a las personas. Perfecto. Pues bien, en verdad, tocar los temas esotéricos, místicos, de brujería, vudú, alta magia, de todos esos temas de verdad que son tan interesantes, nos llevaría mucho y mucho y mucho tiempo. Pero el poder compartir, dialogar, platicar y entrevistar a personas con preparación, personas también con talento y sobre todo con un corazón tan blanco y tan dado al poder ayudar a los demás, de verdad es totalmente gratificante para este su servidor, para Spectrum Luz y Sombra y para Expresión Total TV, Canal Digital Online. Tus redes sociales, Jaguar Blanco, ¿cuáles son? ¿Dónde te podemos localizar? Pues en el Face. ¿Cómo apareces? Este, bueno, ahorita aparezco como Brillante Carlos, o sea, ese es el que ahorita estoy apareciendo. Y mi nombre como brujo es Jaguar Brillante Brujo Blanco. En unos días va a aparecer ya como Jaguar Brillante Brujo Blanco. Ok. ¿Tu número telefónico lo puedes repetir en dos ocasiones lentamente para que nuestros amigos, si quieren, tienen el papel a la mano, lo puedan anotar? ¿Nos dices tu número telefónico? ¿Me puedo traer? ¿Si gustas? En un momento nos da el número telefónico, pero bien amigos, repito, este tema es muy interesante. Agradezco, bandearles saludos a toda la gente que está sintonizando ya este programa, ya son varios sábados, al cual yo hoy quiero agradecerles, porque repito, sí he recibido algunas llamadas positivas, muy positivas, sobre este programa. Y los resultados no los da su servidor y amigo, simplemente los resultados los da la producción y los dan ustedes. Bien, estaremos, recuérdenlo, estaremos el próximo sábado 20 de agosto, estaremos en San Juan Tepa. 21 de agosto en Tepatepec, Hidalgo. 4 de junio, 4 de junio, estaremos en San Pedro, Totoltepec y a las 8 de la noche, de hecho parto ya de aquí para allá, me voy para allá para Estapalapa, estaremos en la calle Juan Moreno, en un altar, en un aniversario de la Santa Muerte. Repito, no dejen de perder la línea esotérica y mística por este canal. Y si pasa nuevamente con nosotros, amigo Jaguar, y dinos cuál es tu número telefónico y dónde nuevamente se te puede localizar. Si me puedo localizar ahorita, en el momento por el Face, es Carlos Brillante, pero en unos días ya se ajustará a lo que es como Jaguar Brillante, Brujo Blanco, aparecerá así. Mis números de teléfono son 55 49 00 89 75. Nuevamente despacio, por favor, si es tan amable. 55 49 00 89 75. El otro es 56 21 27 79 71. A sus órdenes, para cualquier cosa, duda, aclaración. La carta del mes de junio, la justicia, es el número 6, mes número 6, pero no necesariamente este número tiene que estar en contra de la voluntad, del cariño, del amor, de la prosperidad y de todos en casa, en sus lugares de empleo y también en sus lugares de diversión. Junio, fluyen las cosas. Junio será un mes de justicia. Cuando yo me refiero y hablo en esta carta de justicia, es que debemos ser justos con nosotros mismos. Ser justos en lo que tenemos, en lo que recibimos y también en lo que damos. Justos en divertirnos, justos también en poder compartir el pan y la sal en la mesa de nuestros familiares, de nuestros seres queridos. Justos también en nuestras diversiones y el triunfo en el mes de junio. Si tú actúas de esta manera, con justicia y de una manera totalmente clara, esta justicia te bañará de una lluvia de bendiciones, de abundancia y de felicidad. Sí, justo. El mes de junio es justo. Habrá también para las personas que están un poco allí incómodas, tendrán que reactivarse porque es algo que nos puede marcar las cartas, pero en nosotros mismos también está la forma de poder evolucionar y de ser mejor seres humanos. Por lo mismo, amigos, los invito nuevamente para que todos los sábados a las 8 de la noche, en Expresión Total, TV, Canal Digital, Online, sintonicen Spectrum, Luz y Sombra. Si ustedes desean un trabajo, una consulta, ceremonias espirituales a la Santa Muerte en todo terreno nacional, comuníquense con su amigo Martín George, el líder mayor espiritual, experto y consejero del culto y la devoción a la Santa Muerte. Mi número telefónico es 55-423-11-897. Repito, 55-423-11-897 y estamos para servirles. En las redes sociales como Martín George, líder mayor espiritual, experto y consejero del culto y la devoción a la Santa Muerte. Alto rendimiento espiritual, oro y miel en sus vidas. Sintonícenos la próxima semana. Bendiciones y hasta la próxima, amigos. Spectrum, Luz y Sombra.